Dos muertos y varios heridos fue el saldo trágico de dos accidentes de tránsito ocurrido en las vías de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Las autoridades investigan las causas de estos percances. Las vías de Santo Domingo se vieron interrumpidas por dos accidentes de tránsito. El primer caso se dio en la vía Santo Domingo-Quevedo, entre tres vehículos pesados. El cabezal retorcido de un camión evidenció la magnitud del hecho. Dos ocupantes quedaron atrapados luego de que fueran alcanzados por un tráiler. De pronto se concentró en la conducción, hizo una maniobra de adelantamiento, sin percatarse que en sentido contrario venía el otro vehículo pesado, un furgón blanco, y se produce el choque frente al accidente. Producto de esto, del impacto, el tráiler que va a ser sentido a Saquevedo, pierde pista y se volca sobre su costado izquierdo. Fue necesaria la intervención de elementos del cuerpo de bomberos. Afortunadamente solo hubo heridos quienes fueron trasladados a una casa de salud. No así el segundo caso, donde el desenlace fue fatal. Ocurrió en el kilómetro 64 de la vía Aloax Santo Domingo. Se produjo un choque entre un automóvil y una camioneta del cuerpo de bomberos. Producto de esto, los ocupantes del auto fallecieron al instante. Aún se investigan las causas del percance. Sí quiero manifestar en esta parte que cumplíamos con una actividad estrictamente institucional y que el cuerpo de bomberos, la institución toda, responde a las normas legales, a los procedimientos, a los parámetros para la utilización de nuestro vehículo. El bombero que sufrió contusiones ahora se recupera en el hospital. La carretera se habilitó aproximadamente cinco horas más tarde. Sucesos trágicos, pérdidas irreparables. Por ello y con la llegada de la época invernal, se hace un llamado a la precaución. Informó Adriana Peralta.